Hablamos más tarde como a las 8 porque ahora estoy pescando Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simón Oca con Mosca Estoy nuevamente acá en el Aler, en un sitio que me queda relativamente cerca Lo que voy a hacer es pescar y dejar grabando la jornada que va a ser aproximadamente de una hora o una hora diez por ahí Así que bueno, los que quieren ver el video vayan a buscar una taza de café y los que no pueden ver otro, no hay problema Bueno, ¿cómo vamos a partir? Quieren re pocos días para que termine la temporada Vamos a partir pescando a secas, dado que este río ya lo he pescado días anteriores Ha respondido muy bien a secas, son las 6 de la tarde Estoy con una mosca del 20 porque ayer con una mosca del 18 tenía rechazo Y lo otro que hice es que esta mosca en vez de ponerle un indicador como el clásico indicador le puse un amarillo Se ve re poco pero espero poder ver la mosca Pero como tuve mucho rechazo, una mosca muy grande no me fue muy bien hace dos días acá Ahí la estoy viendo, si yo creo que bien concentrado podemos verla Estoy probando en los lugares en que ayer tuve rechazo Y rechazo visto, no solamente que un splash en el agua sino que vi como la trucha se acercó, subió a tomar la mosca Pero finalmente por algún motivo no se molestó y se volvió a su ubicación Bueno ahí tenemos una trucha, costó que saliera Va adentro Creo que voy a hacer una de estas moscas en el canal Porque me ha funcionado muy bien Si no está publicada ya va a salir, suscríbete Y si es que... 21 Y si es que... Está publicada va a haber un link en la descripción del video A como atar esta mosca Es una mosca que anda bien en esta situación Yo creo que debe andar bien en más situaciones Es una especie de emergente sin serlo Una vivana cacheta Porque lleva una exúbida Por lo tanto debería ser una emergente pero... Bueno, en fin La voy a perfeccionar, sí, porque me gustaría agregarle alguna que otra cosita Vamos a anotar la captura Como es tan chiquita, ahí la veo Me cuesta verla Pero está flotando bien Hay una eclosión de Mayflies Un poquito más grande de la mosca que estoy usando Pero como les digo La oreja de liedre En 18 ayer me la estuvieron rechazando No sé si será por el color O por qué, pero El único problema es una mosca seca que no se ve Y que no puedes corregir de herida No puedes ver si es que está cayendo en el lugar que quieres que caiga Bueno, y algo de lo que me fijé en el campeonato Que muchos de los que pescaban con mosca seca Algunos, por lo menos uno que me tocó controlar Que agarró mucha trucha con mosca seca Pescaba sin indicador Es la mosca Sin un color subor Por lo menos acá en España A las truchas ya se están acostumbrando a ese color Y ya no están tomando las imitaciones En Chile no creo que haya problemas todavía Ya Si aquí ya no tuve un pique Me están rechazando la imitación O algo similar Así que conviene avanzar Moverse Dejé de tener pique Vamos a cambiar la mosca Aquí no soy capaz de ver si es que estoy teniendo rechazo o no Pero si ya he pasado un tiempo prudente Aunque no veo ni siquiera un rechazo Vamos a cambiar la mosca por algo similar Voy a poner una oreja de liebre A ver si la veo mejor Y a ver si no me rechacen Me quedo la cabeza muy obstruida Bueno, un campeonato Mucha gente que ataca sus propias moscas Si no pasa el hilo la primera La devuelven a la caja y sacan otra Está en 18 A ver si quiero Cómo nos va El otro día tomo un rechazo ahí A ver si estoy Nada Estoy tratando de presentar la mosca En los pequeños Canales de alimentación que se forman Normalmente al final del canal Justo al frente de alguna roca He tenido Capturas En días anteriores Siempre hay que preocupar De mantener la mosca limpia Mosca con alga No pica Estoy hablando en términos generales Porque Es probable que alguna vez haya pasado A mi por el momento no me ha pasado Si a alguno de ustedes le ha pasado Pónganlo ahí en los comentarios Se levantó aire como lo dicen acá Voy a avanzar Voy a avanzar un poquito más rápido Vamos a probarle que en esta hora Pesque solamente unas Tres o cuatro Sego las cosas bien tal vez unas cinco A pesar de que está lleno de trucha Una cosa es que esté lleno de trucha Y otra cosa es poder engañarla Aquí tengo mucho reflejo del agua Y no puedo ver si estoy teniendo rechazos o no Lo único que puedo asumir es que si no tengo un pique Porque la rechazaron O que presenté mal O que derivé mal Acá la mosca raya mal Hace algo mal Y las truchas no la toman El líder pasa por delante De la mosca Antes de que la mosca pase por delante de la trucha No la toman Incluso ahora como estoy pescando hacia allá Como tengo configurado mi líder Debería pescar a mano cambiada O a hombro cambiado Como se leían Justamente para que Cuando caiga curvo el líder La mosca sea lo primero que venga Hacia el pez Ahí tuve un pique O rechazo Lo bueno de venir a pescar en la tarde Es que puedo estar sin guantes Porque el sol Acá estamos entre medio unos cerros Así que el sol ya alumbra Pero no pega directo Muy buen tiro ese Uy No sé si se alcanzó a ver en cámara Vamos a ver Esa trucha me rechazo No voy a volver a subir ni cantando No Olvídalo Simón Aquí La trucha sigue ahí Eso seguro Pero no Le ha pasado la mosca Por encima Por lo menos ya tres veces Así que Es difícil que vuelva a subir Y era bonita esa trucha De ahí debe haber El agua me debe llegar a la mitad Debe estar bajo Bueno si se para la cámara Es porque yo se calentó Porque tengo que cambiar la batería No voy a ir afuera Lamentable porque esa trucha Uy ahí tengo otra Chiquichiche pero Las T Cuatro T En una talla mínima Por lo menos acá No esta no es la talla Ni acá No No Gracias Bueno Cada vez que uno pesca algo Pegarle una lavaira a la mosca Con el agua Tocar la guitarra Con eso debería ser suficiente Si está flotando bien Es más o menos Bueno cuando no me flota tan bien Vuelvo a tocar la guitarra Y la paso por Los polvos Lo que pasa es que Los polvos que tengo Son para secar Pero si entra muy húmeda Los polvos me duran poco Y tengo que comprar de nuevo Si se fijan Estos polvos son Easy Dry A diferencia De los polvos De flotabilización Esto lo único que hacen Es sacarle la humedad La ventaja de eso Es que no me queda blanca Un pelín blanca Queda pero No es como esos polvos Con brocha Estas son Una soplada Y le he hecho Loxa Y me queda impeca Porque si Bueno muchachos Tuve una captura ahí Pegada a la orilla No la puedo filmar Porque Se me calentó La cámara Aproveché De cambiarle la batería Y meterla al río Para que se enfriara Y también aproveché De hacerle el tratamiento A la mosca Para que estuviera pescable Vamos a tratar la orilla De nuevo La ventaja Que da Pescar con mosca seca Es que uno puede lanzar Bastante lejos Y aquí las tuchas Son tan asustadizas Que En muchas ocasiones Es una ventaja Uy Se me fue Era chiquita así Lo bueno de esta época Es que no ha pillado Ninguna Ni un cacho O boca Estoy con algo Allá de un pozón bonito Pozón bonito Me refiero Con un lugar De mayor profundidad Que el promedio En este sector del río No hay mucho pozón Pero los lugares así Como expliqué En otro video Tienen trucha Cuando vayan a pescar El maichín Acuérdense de mí Hay lugares Que uno dice acá No hay trucha En esta parte del río Está lleno Justamente en sectores Como ese Ah Estuvo un pique Ahí en la espumita Pero de nuevo Que no logré la captura Ya la perdí Estaba buscando A ver si pillaba Algo por el borde De allá Nada Ahí dio una trucha A tomar En superficie Pegado a la roca blanda Y blanca Que hay ahí A ver si puedo pasar Por la misma corriente Uy Pasó por el lado Estoy hablando En voz alta Lo que usualmente Estaría pensando En mi cabeza Para que se le haga Un poco más Ameno El video Ugo otro pique Ya van a ser Son las 7 Me queda media hora No más Voy a hablar De avanzar Un poquito más rápido Mañana jueves No se puede pescar Pero creo que Esta por ser La última semana Si se puede Yo mañana Recibo a mi hermano Y a mi sobrina En casa Así que Por fin voy a poder Conocer a mi sobrina Bueno Este video Lo van a ver Muy despasado Y a mi sobrina Al parecer Este verano Estuvo pescando En Cataluña Y al parecer Le gustó Así que Vamos a ver Si es que Podemos Ayudar A incentivar Esa beta Si después No se desarrolla No importa Pero Si se De interés ¿Por qué no Estimularlo? Uy No sé dónde tengo La mosca en roya Me faltan manos Ya Tengo mucho artiluje Pero espero Que pronto Podemos reemplazar El actual Sujetador de cañas Que me inventé Con uno Están ocupando Los competidores Francés Pero la versión Que se pilla En España Es la antigua Y quiero la nueva Así que La nueva Tiene la ventaja De que se bloquea Entonces Las cañas Muy largas No se giren Bueno Ahí les voy a contar Para los que Se están preguntando Es el Oupros Tercera mano Pueden googlearlo Y la última versión Es con bloqueo Esa es Esa caída de línea Ahí donde cayó Me arruinó Todo para allá Así que Vamos a probar Ahí cerca Al árbol Nada Vamos a probar De nuevo Nada La ventaja Que hay que Está cayendo Solo el líder No la línea Ahí tú ves No sé si Cacharon esa toma Fue muy suave Justo en el hombro De la roca Uy Saltarina Buena Bueno Y aquí Con la palanca En la medida Que voy ganando Línea Voy recogiendo Cabeza Para afuera El agua Ah Un tíbet Un 0.10 Estoy pescando Esta está bonita Los 30 A ver La vamos a sacar Vamos a mojar las manos Claro Los 30 Muy bonita Vamos a ver Con 4 Y ahí En un palmo Agua Miren Donde me llega El agua La mitad De pierna Entre pie Y rodilla Si es Bonito Bonito Así que bueno Estos últimos Días He estado Viniendo para acá He hecho Otros videos Porque salgo De estudiar Almuerzo Paseo La perrita Pescadora Que ya Lamentable No me puede acompañar Está muy viejita Y Me vengo para acá Una hora en tren Entre caminar 20 minutos 20 minutos De tren 20 minutos Para acá Armar la caña Y tipo 7 y media Guardo mis cosas Y me devuelvo a casa Espero que más adelante Ya lo pueda hacer Con Un amotito O algo así Para no perder Tanto tiempo Y aprovechar Un poquito más de hora De pesca Y no cocinarme Tanto en la caminata Y ya la próxima Temporada Porque esta temporada Se acaba ahora En unos días más Tengo todos los documentos En reglas Para poder Sacar la interautonómica Y estoy a una hora Del río Luna En León León lleva 5 años Con reglamento especial De liberación obligatoria Así que la cantidad De pucha Y los tamaños Están de película Lo que sí Para el que se interese Le puedo contar Y el que ha llegado hasta acá Le puedo contar Algunos datos El campeón francés Le gusta venir a entrenar Una vez al año Acá Al río Piloña Río Piloña Un río que queda En Asturias Es más Yo soy socio Del club Río Piloña Su directiva No sé si toda Pero por lo menos El presidente Vive en infiesto Justo donde está El coto De zona libre Sin muerte Que es Según este español Perdón Según este francés El lugar más difícil Para pescar Porque las truchas Son muy selectivas Muy asustadizas Y por sobre todas las cosas Hay muchas micro corrientes Que afectan la deriva Y si es que uno No maneja bien la deriva Las truchas no te tomen Por lo tanto La próxima temporada Lugar obligatorio Para ir a pasar pena Y aprender A derivar bien Y la única manera Es ir a allá Porque en estos momentos A lo mejor yo creo Que mi mosca Está derivando bien Especialmente En los piques Que he tenido Es porque está derivando bien Pero los rechazos Puede que esté derivando mal Y en la medida Que uno va Y está en el río Practicando Y va capturando Mayor cantidad de peces Se da dando cuenta Que su deriva Va mejorando A mí me pasó En este río Especialmente La primera vez que vino Lo pesqué a pura ninfa Y ahora ya sé Que en esta época Se pasa mucho mejor Y hay mejor resultado Pescando a seca Por un lado Y por otro lado Bueno He ido mejorando Mi deriva Y he ido mejorando Cosas que me ha servido Justamente para Obtener capturas Si no No las obtendría Así que si alguien Quiere realmente venir Perdón Si alguien quiere realmente Aprender Y mejorar su técnica Y vive en Hispanoamérica Tiene que venirse Una temporada a España A afinar Todo Su repertorio Tanto en ninfa Porque si deriva Meal Tampoco toman Como en seca Y con eso Ya puede tener Una ventaja competitiva Con el resto De los pescadores Yo sé que No voy a dar nombres Pero sé que Varios pescadores Chilenos Se van a venir Un mes Más o menos A pescar a León En junio Del 2024 Así que espero Poder juntarme Con ellos Hacer algún videíto Pensar algo choro Por último Juntarnos Es gente que conozco Y que ha salido Bien posicionada En algunos campeonatos Lamentablemente En el campeonato De la liga Yo creo que estaban Con mucho trabajo Entrenaron poco Porque hay que Para que te vaya bien Tenés que estar en el río A estas horas Y no les fue tan bien Como en otros campeonatos Además sale caro Hay que trasladarse Pagar alojamiento El costo Del petróleo Los peajes En Chile Es alto No estoy diciendo Que acá sea de abajo Pero Todo eso suma Entonces tampoco Podías ir a todos Los campeonatos En fin Una buena inversión Es venir a España Aunque sea Un mes A León A León Para que Se entretengan Porque hay muy ríos En León Que muchos Seleccionados Españoles Utilizan Uy Utilizan para Voy a apurar un poquito Porque hay unas Unas derivas más arriba Que son muy buenas Esa turcha ya Eso es lo otro Que tengo que aprender Si no tomo Para mi próximo campeonato Por lo menos Acá en España Si no tomo Tengo que seguir Porque esa cuestión De darle y darle Ya no va a volver a subir Y eso no hace perder tiempo Y si había otra turcha ahí Esa otra turcha Tampoco va a subir Porque la del lado Ya se alertó Se cae Ruda la cosa Bueno Como les venía comentando Si pueden Hacer la inversión Y para que se hagan Una idea De España Igual de caro que Chile En el alojamiento En todo Transporte Arriendo de auto En todo Si hacen un grupo Obviamente se les hace Más fácil Porque pueden arrendar Una casa Que quede más cerca De algunos ríos Que quieran pescar En León Y entre todos Pueden arrendar Y sacarle provecho Del viaje Además en León La licencia de pesca Es gratuita Para extranjeros Y nacionales Ya sea Comunidad europea Sea Lo que sea La licencia Es gratuita Hay que ir a sacarla Si Hay lugares que se pagan Como acá Hay coto Están los EDS El problema En los EDS Que es como el lugar Para ir a entrenar Porque son truchas Súper difíciles Pero Conseguir cupo También es súper difícil Buen tiro Buen tiro Nada Bueno Ahí está relativamente Bueno Pero me hubiera gustado Un poquito más arriba Eso es lo otro Si cae línea Por ejemplo Si yo lanzo para allá Y línea ya cayó ahí Difícil tener otro pique Encima de Donde cayó la línea Buena deriva Buena deriva Nada Vamos a ir donde se juntan Los chorros Nada Bueno Los otros Si pueden tomar Unas clasecitas También Con algún capo Bueno Si vienen Y necesitan Contactar con alguien Me avisan Tengo el contacto De Andrés Torres Seleccionado Español Él tiene una operación Acá que se llama Fly Astur Así que además de competir Enseña y guía Y obviamente No solamente guía Acá en Asturias Sino que el león Que le queda relativamente Cerca Tiene una buena furgoneta No avisan O buscan Fly Astur Y lo pueden contactar Directo Estoy tratando de pescar Me voy a poner más de frente Aseguía Allá al borde A ver si tengo suerte No Nada De donde estoy parado Podría haber sido Un buen lugar Estoy llegando A donde quiero Que es como por el borde De esas rocas No pasó nada La persona que estaba Al frente mío Ya se fue Así que vamos a tratar De los últimos 10 minutos Pescar esa zona Lo que sí No va a dejar Sin pescar aquí Un par de tiritos Bueno Si pueden sacar Todo el líder del agua Cuando lanzan cerca Tanto mejor Yo tenía mi esperanza Que ahí hubiera Una truchita escondida Puede ser acá Uy Ahí está Para que no se me haya ido Si se me fue Y me cago Pero estaba ahí En la conta de la caña Bueno Como pudieron ver La lectura de agua Tanto aquí Como en cualquier parte Del mundo Rinde fruto Lamentablemente La perdí No Eso es Si sabía que hubiera Una trucha De verme Preparado para el pique Ya no va a haber otra Ni cagando Pero vamos a lanzar Ahí Ya me estoy yendo Por la orillita Que es donde la estoy cagando Porque debería partir Un poquito más acá Y alejarme Por lo que les he explicado Aunque como el líder Es largo No es Tanto ahí Ahí va bien Va bien Va bien Va bien Nada Más en la cabecera Nada Se veía prometedor Ahí Aunque aquí estaba pescando La persona que estaba Antes Vamos a ver Si es que dejó Alguna trucha Sin pinchar No sé cuánto demoraran Las truchas Pinchadas En volver a Tomar una mosca Acá En España No esperemos Que sea Poco tiempo Aunque lo google Se me está hundiendo Ya la mosca Ya Me quedan 5 minutos Así que la última patita La vamos a hacer bien Vamos a secar bien Porque ahí Es más fácil La verdad Con la estructura del río Acá Los tiros son Este en realidad Es un lugar más como para Pescar a tandem En algunos sectores Entonces yo lo que debería Estar haciendo es Con la caña De ninfera Tener un tandem Con una mosca livianita Como no estoy en competición Con una cuarta Porque si no pasaría Pegándose abajo Con un tag de una cuarta De 20 centímetros Con 50 Que es lo legal En campeonatos Es mucho Y me podría Ir mejor En estos tiritos Que son más cortos Que son lugares Que tienen trucha Y como el agua Está más quebrada Me puedo acercar más Allá el agua No está tan quebrada Pero así todo Está lo suficientemente Quebrada Y tranquila Al mismo tiempo Como pescar Solo a seca Y no en tanque No sé si me expliqué Pero filo Se fue por el camino Vamos, vamos, vamos Vamos Nada Discusenme Se calentó Otra vez la cámara Todavía queda algo De batería Aquí lo bueno Es que el río Se abre Y no es más Cómo Hacer mejores Veridas Todavía no logro Consolar bien Los lanzamientos Incompletos Una verdad Importante Uy Moverse con sigilo No Lo que es que uno tiene Ciertos hábitos O ciertos malos hábitos Que cuesta eliminar Como por ejemplo Quedarme con la línea En la mano Se me engancha En este carrete Pero es porque Me quedo con la línea En la mano No porque el carrete Sea malo Es un mal hábito Tengo que soltarla Soltarla Debería ser Que ahí debajo Si logro hacer Que mi mosca deriva Por ahí Podría tener un pic Está derivando Como el Loli Lo bueno es que Todavía la veo Vamos de nuevo Ahí pasó Patinando Ahí va mejor Ahí va mejor Ahí va mejor Vamos a lanzar Acá cerca Para no ir matando Matando Digo Afectando A las truchas Que están acá Con la línea Bueno muchísimo Esto está lleno De truchas Lleno Lo rudo De pillarla A veces Las algas Salen mejor Con Con la guitarra A ver si sacamos La trucha Número 5 Bien pegado Bien pegado Al borde Que derive Bien Si deriva mal Ya Estoy pasado Unos minutos Tuve que cambiar La pira Seminó La tarjeta SD Tenía los videos De otras salidas En fin Vamos a hacer Los últimos tiritos Acá Ya no estoy viendo Casi nada Son un cuarto Para las 8 A ver si quedó Un títero Con cabeza Acá Ahí Eso fue un rechazo Muchos escándalos Que se arrepenten A último segundo Por lo menos En la experiencia Que tengo Porque Todas las piques Que son así Escandalosos Nunca terminan Han terminado Buen puerto Conmigo Ahí va derivando Bien Va derivando Bien Me derro ahí Un poco Uy Ahí Jejeje Uh A la manga Bueno Amigos Con esta truchita Me voy despidiendo Estuvo muy entretenida La jornada Y se sigo pescando Voy A ver Se me alcanza Los higos Nos despedimos Con una de 27 Voy a mostrar Las manos Voy a tratar De mostrársela A ver Guatita para arriba A veces Se tranquilicen Exacto Hasta El corcho Los 30 Están ahí Gracias amiguita Si les gustó Este video Denle un like Dejen en los comentarios Si les gusta Este formato Porque puedo Seguir haciendo Me lo habían pedido Hace un tiempo Y ahora se dio La oportunidad En que Como no voy a hacer Una jornada muy larga Con una hora Creo que es más Que suficiente De nuevo Si les gustó Un like Compártanlo Con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Gracias a todos